Ahora por derecha Moche, lo mataron con el pase al 17 y ahora el lateral lo va a hacer Ramos la va a sacar Juan Manuel Ramos se muestra Olivera, pide Viatri, ahí está Lucas Viatri aparece el argentino, juega por el medio para Sarabia corre por el medio el Canario, va para Sarabia, atención, busca Peñarol el tercero, Sarabia va, enganchó hacia el medio, el remate está, gol de Peñarol, lo hizo Rodrigo Sarabia marcando su primer gol en primera división, así lo festeja el pibe Peñarol liquida definitivamente el partido por el tercero, ya había tenido una hace minutos atrás concretó después Peñarol, tres, Barracas entró al cero un significado con mucha emoción, del gol, de los primeros minutos en primera división del debut, coronado con esta pausa, este enganche que es muy bueno el quite donde nace la jugada de evolución de Álvarez Martínez ahí está, fenomenal enganche, la frena con el taco, ejecuta de primera todos se comen el amague de que va a tocar al medio y después el festejo, el beso al escudo, la dedicatoria seguramente para la familia pero todos, yo creo que menos Darson, que fue el único que no pudo cruzar el capitán de Peñarol toda la cancha fueron a buscarlo, fueron a saludarlo porque tiene mucho emocional el gol y hasta la manera como lo festejó 3 a 0 Peñarol